El día de mañana estaremos celebrando Shavuot. Shavuot, la celebración que está conectada con la entrega de la Torah a Am Israel en Har Sinai, lo cual ya nos habla de un contexto, la elección de un pueblo cuyo idioma en particular es el hebreo. Y quiero concentrar esta breve charla en tres términos hebreos importantes. Es necesario comprenderlos adecuadamente para poder así comprender a plenitud el significado que tiene Shavuot, la entrega de la Torah. Los términos son Torah, Mitzvah y Lishmoah. Obediencia. Si se pasa por alto el significado de estos términos, entonces la imagen que se proyecta sobre este evento de Shavuot es una imagen borrosa, distorsionada. El problema no está esencialmente en los términos que se usen en otros idiomas para expresar los términos del idioma hebreo, sino que el problema radica cuando pensamos que los términos de otros idiomas siempre pueden expresar el mismo concepto del idioma hebreo. En este caso, en referencia a los tres términos Torah, Mitzvah y Lishmoah. Es necesario tener presente que las traducciones siempre son traducciones. Han de ser concebidas como traducciones, aunque sean traducciones entre comillas literal. A veces la traducción literal aparta del concepto al estudiante, porque no conoce, no domina el idioma original, en este caso el hebreo. Es necesario saber que la traducción es un intento por transmitir un texto a otro idioma. Y lo más probable es que la traducción o el término del otro idioma que se use despierte en el lector un concepto muy diferente al concepto que se presenta en el idioma original, en este caso el hebreo. La Torah, el término hebreo Torah, cuando es traducido como ley, obviamente no logra, este término ley no logra transmitir el concepto hebreo de Torah. Y eso es algo que el lector debe suponer, no importa si se traduce como Torah o instrucción. El que lee debe de suponer que está ante una traducción. Aun cuando el texto del cual se está tratando de explicar o elaborar, si es un texto que procede del mundo hebreo, aunque esté en idioma griego, español, chino, el lector debe suponer que si el escritor es judío, entonces el concepto ha de ser hebreo. Pero cuando el que lee intenta comprender el concepto hebreo, en este caso de Torah, bajo el término ley en español, erra. Torah, de la raíz y ara, viene del concepto, instrucción, procedimiento. De ahí es que encontramos términos o expresiones en la Torah como Torah hametzorah, la Torah del metzorah, o en términos simples del leproso, la ley del leproso, lo cual es un error de concepción pensar que Torah hametzorah se refiere estrictamente a la ley del leproso. En realidad, el término Torah hametzorah, utilizado en el texto de la Torah, se refiere al procedimiento, a la guía, a las instrucciones que debe llevar a cabo la persona metzorah, la persona que tenga lepra, por usar un término en español. Una vez más, el problema no es la traducción, sino el lector, que no toma en cuenta que está ante una traducción de un concepto hebreo. Por lo tanto, la entrega de la Torah no es la entrega de una ley, sino la entrega de instrucciones, de procedimientos, que han de llevarse a cabo en dependencia de las circunstancias por las que esté pasando el pueblo de Israel. El otro término es, en español, obedecer, la obediencia, obediencia a ciega, cuando se traduce al español algún texto de la Torah donde dice lishmoah, y este término hebreo es traducido como obedecer. El lector es posible que perciba en esta traducción una obediencia ciega. Hay que obedecer a los mandamientos. Por ejemplo, cuando en la Torah dice, Y esto es traducido como, Obedece a Israel los decretos y los juicios, es posible que el lector suponga que se trata de una obediencia a ciegas. Sin embargo, el término obedecer en hebreo es lishmoah, que literalmente significa escuchar, esto es, internalizar. Shema Israel, etahokim, etamishpatim, es, internaliza a Israel, ponga atención a los decretos y al sistema de justicia impartido por Hashem. Esto es, que la mitzvah ya no sea algo exterior, sino que forme parte de la vida de la persona, que la internalice. Y de ahí la frase, en las palabras de los profetas, Es decir, Hagan de la Torah, de las mitzvot, parte de sus vidas. Hagan lo suyo. Internalizanlo. Finalmente, el otro término que quiero exponer es el término mitzvah. Cuando se concibe como un mandamiento o una orden militar, se pierde de vista totalmente el verdadero significado. Mitzvah es, en realidad, una directiva, una guía de dirección. Por lo tanto, las mitzvot son medios, no fines en sí mismos. Medios que nos llevan a un lugar en específico. Así que, para concluir, conceptualmente hay una diferencia, una gran diferencia entre ley, mandamiento, obediencia, y Torah, instrucción, procedimiento, sentimiento, mitzvah, directiva, guía para llegar a un lugar en específico, lishmoa, escuchar, internalizar. Hay una gran diferencia. Lo primero, es decir, cuando se concibe ley, mandamiento, obediencia, esto puede hacer pensar al lector que el creador entregó a Israel una especie de lista de requisitos que se han de llenar. Por ejemplo, a los ocho días el niño varón ha de ser circuncidado. El día séptimo no se trabaja. Hay siete días en el primer mes que no se come levadura. Etcétera, etcétera, etcétera. Y si eso se percibe como una lista de requisitos, entonces esto es como que hay que obedecerlos mecánicamente. Como aquella persona, por ejemplo, que va al mercado con una lista de productos que debe comprar y a medida que los va adquiriendo, va atachando en su lista. Ya circuncidí a mi hijo a los ocho días, ya es día de Shabbat, ya se sé de trabajar, pasé los siete días del primer mes sin comer levadura. Sin embargo, Torah, instrucción, procedimiento, mitzvah, directiva, guía para llegar a algún lugar, lishmoa, escuchar, internalizar, comprender, nos habla de una forma de vida. Ya no es una lista de requisitos, sino una forma de vida, instrucciones que nos transforman la vida, directivas que nos llevan a un destino muy claro. Y este destino es la refinación del carácter humano, de las cualidades, la transformación de nuestra vida moral e intelectual con el objetivo de transformar el mundo en que vivimos. Que tengamos un excelente día de Haqqa Shavuot, que recibamos la Torah en esta ocasión comprendiendo realmente su significado y su propósito para nuestras vidas.